Nosotros seguimos informando y vamos a hablar ahora de esto, esta cámara cazadora de baches de alguna manera que se ha instalado a lo largo de diferentes puntos céntricos de la ciudad de Asunción. Recorrido que hace nuestro compañero Joel Sandino. Esta vez llegó hasta la ciudad de San Lorenzo y es ahí donde se encontró con esta intersección, la calle General Genes. Van a saber en qué estado se encuentra. La calle General Genes de la ciudad de San Lorenzo, que es conocida como la ciudad universitaria, pero también, según sus propios ciudadanos, como la ciudad de los baches. Llegamos hasta aquí con la cámara cazadora y registramos una vez más en esta ciudad una cantidad impresionante de baches que hacen muy mal a todos los vehículos. ¿Cuál es la calle General Genes de la ciudad de San Lorenzo? La ciudad de San Lorenzo es más chaponado, más chaponado, por ejemplo, la ciudad de San Lorenzo. Pero en todas partes es así, no es solamente San Lorenzo, nosotros venimos de Itagua. De Itagua, pero ¿qué es la ciudad de San Lorenzo allá? Pero hay por uno. Todos los días, Río, todo lo que yo había. Por lo menos una vez a la semana lo jugaba el centro. Por lo menos una vez al mes, después de venir por San Lorenzo, después de pasar por San Lorenzo te va al taller, ¿verdad? Y si llueve, por ejemplo, pese a que ya se echaron algo tranquilo, pero si llueve, pues no se ve nada. A pepe la de cañete, ¿no? Vení y te caé ahí y ya no salí más. Usted como automovilista, señor, ¿cómo ve las calles de San Lorenzo y cómo ve su auto pasando por aquí? Pues no hace falta que le vea. Mira lo que es todo el día. Ahora quiero saber dónde va el presupuesto. ¿Dónde va el presupuesto para arreglar esto? Pero para pagar impuestos, uh, ahí sí. Sí o sí, puntualmente. Como un inglés tiene que estar puntualmente para pagar los impuestos. Pero eso porque si no está puntualmente, ahí automáticamente te están sumando multas. Pero ¿dónde está? ¿No ve reflejado nada, señor, de lo que se paga en inversión de infraestructura de las calles? Se ve reflejado, pero muy poco, muy poco. Es decir, que a veces a nosotros los ciudadanos no nos interesa cuánto, cuánto costó, sino que lo hagan. Que lo hagan nomás. Por supuesto no importa si comen, si sobre fractura no importa, pero que hagan, que hagan. No, desarreglo. Bache interrompe un buje un fin de semana, el próximo otro y así seguidamente. ¿Sí o sí cada un mes tenés que irte al taller? Al taller sí o sí cada un mes o hasta mínimo un 400, 450, ahí seguidamente así. ¿Cuál es tu percepción de por qué no se hace nada por las calles? No, y la mayoría están acá para, por ocupar un cargo, prácticamente para, para probolcillo, no para ayudar a la gente, a la comunidad. Los intendentes, los badulaques que tenemos aquí en San Lorenzo, miramos, miramos, miramos a nivel nacional y la gente le sigue votando a esta clase de ladrones. Hasta el hartazgo, los automovilistas, motociclistas, camioneros, realizan sus reclamos, pero al parecer son en vano. Lastimosamente, porque no hay ninguna acción que de alguna manera demuestre lo contrario a lo que se vive actualmente en la ciudad de San Lorenzo. Y no solamente aquí en la calle General Genes, sino también en otras calles importantísimas y principales para el tránsito vehicular. Gracias.